Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva, información de última hora. El partido entre Guadalajara y Monterrey será pospuesto únicamente a reserva de que se haga oficial este anuncio en el transcurso de lunes, pero todo indica que el Estadio Akron no va a estar listo para que este partido se pueda disputar el próximo sábado. Así que, pues bueno, es lamentable porque yo sé que algunos aficionados planean viajes y bueno, planean reservación, planean vuelos. Esto, por supuesto, que les mete el pie. ¿Cuál es la situación? Vamos a platicar de la situación real, la situación justificada y también lo que podría haber detrás de este cambio. Antes de continuar, como siempre, los invitamos a que si no son parte de la Nación Chiva, le den clic al botón de suscribirse y denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video aquí en la Nación Chiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente que el Estadio Akron no estará listo. Recordar, hay concierto en el Estadio Akron el próximo martes 29 y miércoles 30. Habrá concierto de Coldplay. Inicialmente se había vendido nada más la fecha del martes 29, pero después, bueno, debido a la demanda de las localidades, se abrió una nueva fecha que quedó para el miércoles. Esto empieza a reducir los tiempos de montaje. Créanme, hay eventos como este que realizar el montaje de toda la producción, llámese escenario, escenario, perdón, audio, iluminación, híjole, es bastante complejo. Hay montajes muy, muy largos. En mi opinión, lo que está sucediendo es que la logística ya no les dio para que la cancha quede lista. El concierto del miércoles, digamos que termina a la medianoche. Normalmente en este tipo de eventos, bueno, se entra a realizar el desmontaje en cuanto sale el último asistente. Así que trabajarían todo jueves, viernes, por ahí apretadamente, parte del día sábado. Pero el día sábado más bien ya entraría la gente de cancha para montar porterías, para pintar la cancha y simplemente todo indica que ya no les va a dar tiempo. La versión oficial es que sí, debido al concierto, la cancha quedará en malas condiciones y pretenden retrasar el partido un poco hasta que la cancha logre restablecerse. Es un hecho. El pasto no va a mejorar por más días que le den, dos, tres días, no. El asunto es, la cancha no va a estar lista. No es que quieran que mejore. Obviamente, Guadalajara tuvo que ponerse ya de acuerdo con Monterrey. Obviamente le pidió un favor. Habrá que ver cuál fue ese favor. Y puede haber algo positivo para el Guadalajara. Esto ya es una suposición, que quede claro. ¿Cuál es la suposición? Pues me recuerda mucho esto que acaba de llegar Javier Aguirre España en sus primeras entrevistas. Él decía, es que pues a mí me echaron antes de tiempo. Yo todavía tenía por ahí unos puntos pendientes que disputar. ¿Por qué menciono esto? Imagínense que saliera Marcelo Michele año. Que llegara un nuevo técnico y que además de que agarra el equipo, o tomaría el equipo ya en una posición número 10, pues con una situación un poco apretada en el repechaje, todavía tuviera estos tres puntitos ahí guardados. Por supuesto que le vendrían muy bien en dado caso de que llegara un nuevo técnico. No estoy diciendo que esto vaya a pasar. Esto es una simple suposición. Hay que ver cómo queda el calendario. Porque Guadalajara, después de este partido contra Monterrey, el siguiente encuentro en casa todavía tardaba. Porque después de Monterrey, partido que ya mencionamos, se jugará contra Toluca en Toluca. Esto será el día 9 de abril. Después Guadalajara tiene otra salida a la capital rojiblanca el día 16 de abril. Chivas no regresaría a la perla Tapatía a disputar un encuentro hasta el día 19 de abril. Recordar, hay fecha doble ahí. Esto sería a media semana la jornada número 15, pero ya estaría el calendario muy apretado para meter ese encuentro contra Monterrey. También habría que ver el calendario que tienen los regios. Este lunes, en el transcurso del día, se tiene que informar ya de fecha y hora. A Guadalajara, por supuesto, le convendría dejarlo para la recta final. A Monterrey habrá que ver y habrá que ver cuál fue el acuerdo. Este lunes se tendrá que anunciar. Bueno, antes de despedirnos, también es importante tocar el tema de la femenil. Para eso, revisemos brevemente nuestra agenda rojiblanca. Porque este lunes, las chicas de la femenil visitan a las Fieras de León. Partido que será a las 9 de la noche y la transmisión será por Fox Sports. Muy atentos al resultado de este partido. Ya la jornada número 13 ya inició. Ya jugó Monterrey, ya jugó Tigres, ya jugó América, que son los equipos con los que estamos peleando la parte alta de la tabla. Guadalajara, con todo y que no ha disputado este partido, sigue en la posición número 3. Aquí estamos viendo la tabla de posiciones. Guadalajara tiene 27 puntos de ganar este encuentro. De ahí la importancia de sumarte a 3. Empataría otra vez a Tigres con 30 unidades. Para que Guadalajara logre pasar a Tigres, necesita ganarle en puntos. La verdad es que, por diferencia de goles, va a estar muy difícil que Chivas logre alcanzar a Tigres por diferencia de goles. La diferencia de Tigres es de más 28. Guadalajara tiene más 15. Son 13 goles de diferencia. La femenil tiene que ganarle a Tigres en puntos. Por diferencia de goles, va a ser sumamente complicado que logre posicionarse por encima de ellas. Así que, pues bueno, así está la tabla de posiciones. Pachuca no ha disputado su partido de esta jornada. Tiene 25. Va contra Mazatlán. Si gana, se va 28. Por eso, Guadalajara sí o sí tiene que sumar de a 3 o podría caer hasta la cuarta posición. Ojalá, ojalá que haya suerte para nuestro equipo femenil. Partido importante. Los números dirían que el equipo de León no es complicado. Está en la posición número 11. Tiene 12 puntos. Vamos, Guadalajara tiene más del doble que ellas. Pero ya sabemos las estadísticas. En el fútbol no siempre cuentan. Nuestras chicas tienen que salir concentradas para lograr sacar los 3 puntos. Bueno, en el transcurso de este lunes, les reitero, en cuanto salga la información oficial sobre la hora y el día, lo anunciaremos. Sobre todo, bueno, pensando que hay gente, como les decía, Chiva, hermanos, que sí planean su viaje, hospedaje, boleto de avión. Y, pues bueno, esto les mueve en demasía su plan. Así que, muy atentos a la Nación Chiva, que aquí les estaremos informando de fecha y hora confirmada de este Guadalajara contra Monterrey. De momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva.